Ahora aprovecho para preguntar, aprovecho, ustedes le creen al PRIAN, cuando dice que van a mantener los programas sociales, los programas de bienestar, si el PAN votó en contra de la Cámara de Diputados, si, no sé si han oído a Fox, si lo han oído, a ver si está por ahí para que lo escuchemos entre todos. De que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país, ya se acabó este recibido programa social, a trabajar cabrón es un vicio social. No crean que Fox ya está medio cucú, eh, no, o que fumó de eso que quieren legalizar, tampoco. Así piensan ellos. Así piensa la derecha, así piensan los conservadores, así piensa el PRIAN. Ellos piensan que si alguien recibe un apoyo social, es un plomo. Nosotros pensamos que los adultos mayores son héroes de la patria, porque sacaron adelante a sus familias, a sus pueblos, a mi pata y a la nación completa. Y lo menos que podemos darle a los adultos mayores es una pensión universal, para que puedan vivir dignamente con sus familias. Y nosotros pensamos que darle un apoyo a una persona con discapacidad es que tenga la posibilidad de tener lo mínimo necesario para sus familias. Representa dignidad, representa reconocimiento la posibilidad de la desigualdad. Y cuando decidimos darle una beca a los niños y niñas en nuestra ciudad, fue justamente por eso.